Ustedes verán que el tránsito desde el día de ayer a veces se interrumpe en Avenida Roquesa de Peña y Gandini. ¿Qué es lo que ocurre? Se está procediendo, señor director, las imágenes que fueron registradas obviamente por las cámaras de Telenoticias, se está registrando una reparación en el pavimento que ustedes saben se trata de hormigón armado. ¿Por qué? El secretario de horas públicas de la municipalidad, el arquitecto Pinedo, dijo que el problema se debe a la geometría de esta arteria céntrica la cual hace que se levanten las placas. Si nos retrotraemos en el tiempo, vamos a recordar que ya un par de años atrás comenzó a advertirse esta situación en las esquinas de lo que es Roquesa de Peña entre Avenida San Martín y fundamentalmente Calle Arias, no en el tramo de Calle Saavedra. El trabajo de una cuadrilla de obras públicas obviamente son las que marcan la reparación que en pleno centro de Junín se está realizando en el asfalto, en el pavimento que es de hormigón armado. Falla en los materiales, dicen que no hay, error técnico tampoco. El arquitecto Pinedo habló del levantamiento de las placas de esta arteria céntrica que al tener rampas de niveles y veredas regulares construidas con el mismo material y en una misma época producen un mayor empuje al punto de que muchos automóviles tocan abajo y por eso resultaba imperioso comenzar con la reparación, así lo notificó el municipio a través del arquitecto Agustín Pinedo.